En una historia en la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel, nos encontramos a una joven familia. Ellos cada domingo ahí están fieles a las 8 de la mañana para ser parte de la Eucaristía Dominical. Ellos son Luis Ramos y Marilyn Valladares, y su bebé Mariana Guadalupe Ramos. Hablar de ellos es irse a la parábola del hijo pródigo, que nos detalla de la misericordia de Dios para los pecadores arrepentidos, y la sincera alegría de la conversión de los descarriados. ¿Por qué hacer mención a esta parábola? La verdad, Marilyn se identifica con ese mensaje, ya que sufrió mucho para hoy ser una mujer de familia. Anduve en las tinieblas, pero Dios me rescató, narra. Yo tenía otras idolatrías, como mi ego, ¿verdad? Del soy lo yo, de lo que yo tenía en mi trabajo era solo por mí. También el fútbol, porque pertenecía a lo que era la barra del ultrafiel. Entonces, para mí era primero eso. Ese era mi Dios en ese tiempo. Y entonces, en esas andadas, pues, hice sufrir mucho a mi mamá también. Y, pero gracias a Dios, como le digo, el Señor tocó, recapacité, me rescató, me sacó de las fosas, de las tinieblas, de lo que estaba perdida. Marilyn lleva seis años de casada, pero pasaron muchas cosas para llegar a ese sacramento, que lo hizo realidad un 21 de julio del año 2017. Pero si antes de casada pasó cosas difíciles, ya en el matrimonio no todo ha sido color de rosa. Ya que a los tres años de su enlace matrimonial, le tocó sufrir un panorama que ninguna mujer quiere pasar. Perdí mi hijo de cinco meses de embarazo. Quedé devastada, con muchas cosas en mi cabeza, pero el poder de la oración, de muchos sacerdotes orando por nosotros, pues me hicieron levantarme del Señor. La vida la golpeó, y muy duro. Pero desde ese día le tocó aferrarse aún más a Dios, y seguir recordando ese mensaje de la parábola, que habla de los pecadores arrepentidos, la sincera conversión. Esa plática con Marilyn continúa, mientras sigue cargando a su hermosa bebé, que tiene cuatro meses. Y es que después de perder a su primer hijo, y donde los médicos le decían, no volverás a ser madre, su Mariana Guadalupe llegó. Me regala la segunda bendición, estoy embarazada, y por cosas del Señor y de la Virgen María, yo quedé embarazada en el mes de mayo, en el mes de ella. Y pues tiempo después, yo tuve un embarazo complicado, estuve en reposo todo mi embarazo, estuve acostada, casi no salía, solo a las citas médicas. Marilyn describe a su niña como un milagro de Dios y de la Virgen. Pero de nuevo la vida le ponía otra cruz que cargar, ya que en medio de su segundo embarazo, su esposo le da otra noticia, que la desgarró por completo. Y le tocó lo más profundo de su corazón, ya que le mencionó la palabra cáncer. Ahí otra historia empezaba. Marilyn se ha aferrado a Dios y lucha por no llorar y ser esa fuerza para su hija y su esposo. Solo recuerda que el día que ella estaba dando a luz, su amado esposo igual se encontraba interno. Yo tengo a mi hija, mi hija nace el 13 de enero, a mi esposo lo están ingresando el domingo 15 de enero al seguro para operarlo. Hasta ese día yo me doy cuenta que lo van a operar a él y pues él estaba interno. El 15 estábamos internos los tres. Yo salgo el 16 de enero del seguro, pero a mi hija la dejan interna. Me la dejan dos días, entonces le digo yo pues, el señor quiere que también tu hija se quede con vos ahí interno. Hay días que son más difíciles, describe Marilyn, más cuando mira a su cónyuge sumergido en ese sufrimiento por su enfermedad. Pero abrazan a su bebé y recuerdan que deben luchar y ella ser más fuerte y recordar esa promesa en la salud y en la enfermedad. Por eso ahora más que nunca trata de no desmayar y no perder la fe. Muchas veces he hecho como dicen las del payaso, reír por no llorar. Y el que me da primero la fuerza es el señor. Que yo, mi abuela era una persona muy creyente y ella siempre decía, si no sufres, si no cargas tu cruz, entonces ¿para qué estás en esta vida? Entonces, es una frase que igual me quedó con mi sobrina, que ella solo tiene siete años. Y ella me dijo, tía, abraza la cruz y todo será resuelto. Y es la verdad. Si no abrazamos la cruz, el señor nos dijo, tomen su cruz y sigan. Entonces, para mí eso es la fortaleza del señor, la oración. Para ella venir a las eucaristías dominicales, aparte de llenarla espiritualmente, son su refugio, su distracción, ya que después de escuchar la palabra, comparte otro ambiente con su esposo o amigos. Y eso les ayuda a que la cruz sea menos pesada. Estoy segura que después de esta tormenta, vendrá la calma expresa. Pero siempre de la mano del señor. No olvidarnos del señor y no creer solo en el Dios bombero, que uno cuando está en la tribulación, te acuerdas de él, sino que tenerlo siempre presente en las alegrías. Porque cuando todo es felicidad, toda es abundancia, uno se olvida del señor fácilmente. Pero cuando vienen las pruebas duras, ahí sí corremos. O sea, nosotros, por ahorita puedo decir que el señor ha sido el centro de nuestras vidas. Mientras Marilyn se toma un café y comparte con su familia después de ser parte de la eucaristía y recibir esa bendición, su esposo, muy cuidadoso, carga a su hija, teniendo la fe que la verá crecer. Y que estos episodios que hoy viven serán solo recuerdos. Y que esas oraciones de los sacerdotes, de muchos hermanos que oran por ellos, serán escuchadas. Ya que su único deseo es tener salud para seguir cuidando de su familia. Sin duda alguna, esta historia es reflexionar. Que muchos llevan una cruz más pesada. Pero con la fe puesta en Dios, se hace menos dura la carga. Les aseguro que, si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Mateo 21-22 Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. Los Voces Weihnarias시� A Cine de La Novene A Cine de La Novene Gracias por ver el video